El 24 de agosto de 1999 Miguel Arín entrevistaba a la directora de la escuela número 20 Justo José de Urquiza, María del Carmen Gutiérrez de Ríos La señora Chinina, quien mostraba el nuevo laboratorio El viernes por la noche fue inaugurado el laboratorio En marco del programa nacional de equipamiento educativo También la sala de computación que estarán compartiendo la escuela número 20 Y la escuela número 45, Esteban Echeverría Bueno, venimos a conocer un poquito más de detalles del laboratorio Donde, por ejemplo, vamos a ver una mesada Con todos los accesorios para realizar las distintas tareas Que en algún momento los alumnos podrán realizarla Ya también con las instalaciones para lo que será el gas natural ¿Me confirma que será eso, no? Exactamente, sí, tenemos la mesada con instalación para gas natural Agua y electricidad también Bueno, esta es una de las principales necesidades para el laboratorio Sí, esto lo hizo la cooperadora Es decir, al recibir nosotros todo el equipamiento Necesitábamos esto sí o sí Para que se pudiera trabajar con comodidad Con los elementos que hemos recibido El equipamiento, los distintos elementos Ya hace algún tiempo que lo recibieron Pero necesitaban adecuar todo para instalar Exactamente, sí Hace cosa de un mes y medio ya habíamos recibido Teníamos las cajas sin abrir Porque este equipamiento es compartido Como ustedes ya saben, con la escuela número 45 Entonces necesitábamos adecuar un lugar físico Para la instalación de este equipamiento Y desarrollar un día institucional Que compartimos con la escuela 45 Para abrir las cajas Seleccionarlas y organizar el laboratorio Bueno, y en cuanto al laboratorio Son diversos los elementos Con los cuales van a poder trabajar los alumnos Para esto es necesario también Que algún docente se capacite especialmente en esta área Naturalmente La capacitación de ciencia Los docentes ya han comenzado Pero de cualquier manera Con este equipamiento Llegó una biblioteca Que si ustedes Después seguramente la van a enfocar Donde el maestro puede guiarse Para el desarrollo de algunos temas Sobre todo de tecnología y ciencia Para lo que van a disponer de este material ¿No es cierto? Esa biblioteca es muy importante Es muy gráfica Así que el maestro tiene ahí Para poder desarrollar algunos temas De cualquier manera Nosotros Para la organización de este material Contamos con la presencia de profesionales Que nos acompañaron y nos ayudaron En la organización del mismo Y con el que Ellos también se han puesto a disposición nuestra Para venir en algún momento Que el maestro lo necesite Por alguna clase especial que quiera dar Para dar los lineamientos O el uso Sobre todo Cómo se debe usar algún material Que el maestro no está Todavía actualizado Como para hacerlo ¿No es cierto? ¿Serían profesionales de la ciudad? De la ciudad Entre ellos te digo Vino la señora Azucena Alassino El señor Carlos Roldán Ricardo Guiglioni Ricky Así que hemos tenido Y algún otro Que no sé si me olvido Porque las maestras Estuvieron cada grupo Con los profesionales Por ejemplo esta parte La organizaron las maestras de ciencia Con la señora Azucena La parte Ricky Guiglioni Por ejemplo nos armó Algunos de estos Que son Estos calentadorcitos Estos mecheritos Que son nagás Y nos ayudó a organizar Toda aquella otra parte La parte de El indicador de agua ¿Ves? Se organizó también Con la señora De Alassino Prácticamente tiene una ferretería En un sector Es para tecnología Es completísimo El material Ahora Los microscopios Era material que la escuela ya tenía Que nosotros lo adjuntamos Pero si ustedes ven Tenemos taladros Tenemos elementos de medición Como el tensiómetro Que llegó Que la escuela no poseía Muchísimo material Y es muy valioso Este material Ahora Yo lo dije los otros días Es un material Que está adaptado A la edad De los chicos Que no tiene ningún peligro Que es Altamente durable Pero que es De mucha responsabilidad Su cuidado Es decir La responsabilidad Es compartida Con la escuela 45 Ellos tienen una llave Nosotros tenemos otra Es decir Que es un equipamiento Que pertenece A las dos escuelas Por eso Nosotros estuvimos juntos Los otros días Tenemos que reunirnos Ahora para hacer un proyecto De cómo vamos a compartir Este material Es decir Organizarnos Cómo se van a llevar Las fichas Para su uso Qué día se va a ocupar Es decir Tenemos que organizarnos Para hacer un proyecto De su utilización Y además Todo lo que aquí llega Es para usar Por lo tanto Los otros días Yo decía Si se rompe Bueno veremos Cómo lo reponemos Pero es importante Que las cosas No se pierdan Por eso Hemos hecho Estas rejas Que el laboratorio Tiene Las hizo la escuela nocturna Es decir La parte de la mesada La hizo la escuela 20 Es decir Estamos trabajando muy bien Se están complementando Nos estamos complementando Muy bien Esperemos que podamos Seguir así Esto es una primera parte Esto es el inicio Del laboratorio Nos han dicho que sí Que hay otra segunda parte Que va a incluir La capacitación docente Y otro tipo de material Que nosotros no hemos recibido Por ejemplo Microscopio Que estos Ya lo teníamos Sí Bueno Entonces Más que contentos Con este logro Que bueno Ya estaba Porque Se había materializado Con la llegada De las cajas Hace algún tiempo Pero que bueno Ya ahora ya está Con sus Con sus vitrinas Y que bueno Muy pronto Lo van a poder estar Utilizando Ahora lo van a estar Utilizando Si Dios quiere Ahora yo quiero decirles Para los maestros Que pasaron por esta escuela Que la escuela número 20 Tenía un pequeño laboratorio Con algunas pipetas Y que La hemos adjuntado A este laboratorio Y forman parte De ahora Del gran laboratorio De la escuela 20 Pero que ya había Mucho material De laboratorio Que generaciones anteriores Habían comprado Muy bien Reconociendo entonces Lo anterior También que importante Por supuesto Bueno Agradecemos entonces Esta atención Ahora Quedamos comprometidos Para cuando ya estén Trabajando los chicos Bueno Como no nos interesaría Mucho que ustedes Vinieran en un día Que estén trabajando Justamente que se vea Como se usa esto ¿No? Les agradezco yo a ustedes La presencia Ha sido un gusto Veníamos a conocer Un poquito más El laboratorio entonces Y queda el compromiso De retornar por aquí Ya cuando los chicos Estén haciendo El uso De los distintos elementos Bienvenidos Suscribos ¿No? Interesante Dios Interesante Si Doctor